Bueno, esta colaboración con Sprite representa para mí algo muy especial, como que una marca tan chimba, tan importante como que culturalmente, para muchos géneros, me haya puesto sobre la mesa, me haya permitido hacer una canción, hablar, un tema muy personal mío, sobre lo del accidente, sobre mi mudanza de Miami, toda la vuelta. Es muy especial, porque no todo el mundo pues como que tiene la visión de hacer ese tipo de campañas, o de darle tantas alas a uno como artista de hacer literalmente lo que uno crea más creativamente, como más positivo para el proyecto, aparte Sprite es verde, huevón, entonces me la chimba. Para mí los momentos de calor, o momentos como que difíciles en mi vida son chimbas, porque siempre todo eso trae cosas positivas, una mala noche, un mal rato, una mala experiencia, camellar fuera de la zona de confort, incómodo, lo que sea, está bueno, está bonito, está bueno, uno después reírse lo que pasó, o entender, pues yo nunca pillo como que las cosas de cualquier forma que pasen como negativo, sino que trata uno como que de sacarle las cosas positivas a lo malo que pase, para aprender más y para seguir tirando para adelante, siempre todo eso es bueno. El impacto de la música latina lo veo muy chimba, cada vez es más grande, cada vez creo que no solamente son gente, pues personas de Latinoamérica que quiere escuchar música en español, o música latina alrededor del mundo, creo que la gente aquí en Estados Unidos, en Europa, en muchos otros continentes, pues obviamente como que ya empiezan a sentir, a identificar, ya hay unas cabezas, unos artistas que conocen, pero definitivamente como que la salsita que nosotros le ponemos a la música en Latinoamérica se siente pues, no sé, en el ritmo, en las melodías que quizás son más particulares o muy diferentes pues a lo que harán en Estados Unidos, lo que sea, pero impacta de una forma muy positiva, como que antes era muy loco imaginar un junte de un artista anglo con un artista latino, o un artista de hip hop con un artista latino, y ahora son cosas que pasan todo el tiempo, todos los viernes en las plataformas, entonces que chimba que eso siga creciendo más y más. Les diría que trabajen mucho, que hagan música, que sean muy fieles a lo que son, a sus raíces, a lo que hayan trabajado, hayan creído, que no cambien ninguna forma de pensar o de ser, o nada, marica, que sean muy fieles a lo que son, a lo que piensan, a la música que quieren hacer, al final del día pues como que si estamos hablando de música y de cualquiera de las artes, pues entre más original y más auténtico sea, yo creo que es más chimba, entonces para que no se vuelvan uno más del montón o algo más, sino como que creen su propio camino y camellen por esa línea. Significa mucho, porque soy la cara de los latinos en esta campaña, en esta temporada número 2 de Spray Limelight, traté de hacer lo más chimba y lo más real, que conectara con mis fanáticos, no hablo mucho de esas cosas como que en mis entrevistas ni nada, entonces es un momento muy especial como que tener una canción que hable de cosas tan personales y tan dentro de mí, cosas que yo siento, para que la gente siga conectando con mi ser, mi persona, mi ser humano, como le quieran llamar, entonces no, yo digo que están muy representados, huevón, muy bien representados. Bueno, fue un momento muy especial, el hecho de que Ryan haya tomado de su tiempo a ir a visitarnos cuando estábamos haciendo nuestro disco en Los Ángeles, hablar con él, compartir con él un rato, darse cuenta que era una persona súper chimba, súper relajada, súper sencillo, fue muy bacano. Quiero mandarle aquí un saludito también muy especial a Wencho, que fue el que se encargó también de toda la producción de la canción y el que hizo como que la idea quedara plasmada como teníamos en mente, pero siempre yo digo que es como un honor, Marica Camellar, como con esa gente que tiene tanto recorrido, que tiene tanta experiencia, que ha abordado tantas canciones y que el resultado sea una pieza así como muy íntima y muy especial para el fandom y para la familia, para la mafia, para todo el mundo. Eso fue difícil, pero para que escuchen bien la canción, yo no hablo mucho de eso porque no me quejo de nada que me ha pasado, pero son momentos que uno tiene que irne a y que es mejor afrontarlos de la forma más positiva, como sea, si fue difícil, si fue fácil, lo que sea, todo el mundo tiene historias de vida muy diferentes, pero escuchen el tema para que piquen qué tal fue. La canción habla de cómo fue la experiencia mía y cómo está siendo la experiencia mía en este momento de mi carrera, en lo que estoy viviendo, cómo fue pasar de como que tener una gira por Latinoamérica y tener que suspenderla por un accidente que tuve en moto y cómo fue irme a vivir a Miami, que si fue difícil, si fue fácil, qué me pasó, qué hice, qué no hice, de eso habla la canción. Para todo el equipo es muy especial, es un sueño que tenemos todos desde hace mucho tiempo, siempre lo hablamos, siempre lo comentamos entre nosotros, que es muy loco todo lo que sigue pasando, cómo sigue creciendo el proyecto, cómo la gente se conecta, cómo nos podemos conectar con el público para que cobren todos los temas, para que se vayan vestidos de verde, para que se hagan el bozo, para que se pongan las gafas, para todo eso. Es una locura, pues como que yo digo que yo como fanático he seguido a muchos artistas durante toda mi vida y toda la vuelta, pero desde mi punto de vista, pues ya como artista y como fan, me parece muy chimba lo que yo recibo del público, lo que hacen por mí, cómo se comportan en los shows, en los venues, en los eventos, todo, entonces, una experiencia muy bonita, huevo. Mi familia es lo que siempre se ha mantenido constante, mi círculo, las personas que están a mi alrededor, como que me sostengo mucho de mi mamá, de mi papá, de mi hermanita, para cualquier decisión que tengo que tomar, hablo con ellos, siempre ha sido así, desde que empecé a hacer música, desde que estoy en el colegio, todo el tiempo, como que comento mucho con ellos, tengo una relación muy chimba, como de parceros, más allá de que sean mis papitos y mi hermana, siento que como que ese núcleo me trae mucho como que a la tierra, a lo que tengo que hacer, a lo que no debería hacer, a lo que sí debería hacer. Tengo buenos consejeros. No, son cosas que no se pueden como contar, va a salir mi álbum, seguimos en gira, apenas estamos en la mitad de la gira de Estados Unidos, pero nada, síganme en mis redes sociales para que estén pendientes, no me pongan a decir eso por aquí, huevón. Y los vlogs y esas cosas, claro, que sí. Exacto, los videovlogs, los capítulos de vacaciones TV, todo eso. Bueno. Estoy tuned. Bueno.